Muy buenas a todos amigos y amigas apasionados de las tecnologías y de las compras por internet Sean bienvenidos a Make a Review Y hoy volvemos con nuestra serie favorita de gadgets para auto Así que les traemos esta nueva selección Espero que les encante Y recuerden que si te gusta este tipo de video No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo video ¡Empecemos! A todos nos encanta ver a nuestros bebés en óptimas condiciones Y ver a nuestros autos con su pintura reluciente y brillante Es igual a una sensación de satisfacción Para conservarlo así, debemos usar distintos accesorios para hacer un correcto mantenimiento Así como este pulidor para autos El cual posee un compartimiento en el que va a la acera Y se aplica con solo presionar su botón Es ideal para mantener la pintura de nuestro coche en buen estado Y reparar pequeñas rayas o arañazos Mientras conducimos nuestros coches Debemos tener en cuenta que uno de los peores enemigos son las distracciones Una pequeña desatención puede resultar en un accidente Para ayudarnos a conducir de forma segura Se han desarrollado una gran variedad de gadgets como lo es este Un gadget que hará que el volante de nuestro auto sea inteligente Ya que tiene un sensor que detecta cuando quitamos una mano del volante Alertándonos por si estamos distraídos Este gadget se puede conectar a nuestros teléfonos inteligentes Para darnos información de nuestros recorridos Así como también de nuestros hábitos al conducir Ayudándonos así a mejorar en la conducción Un accesorio ideal para manejar de manera segura La llave es la parte más determinante para el funcionamiento de nuestro coche Sin ella no podemos hacer nada Uno de los inconvenientes que nos puede producir un gran dolor de cabeza Es olvidarla dentro de nuestro auto O extraviarla mientras nos encontramos lejos de la llave de repuesto O cuando no contamos con una de repuesto Este artilugio es ideal para solucionar este problema Se trata de una llave decodificadora Que en pocos pasos se adaptará a la forma del cilindro Permitiendo que podamos abrir nuestro coche fácilmente Un gadget muy útil a la hora de estar en este tipo de aprietos Nuestras mascotas son un miembro más de la familia Por eso siempre queremos que nos acompañen a todas partes Sin embargo esto puede ser peligroso debido a la inquietud de algunas mascotas Que pueden intentar salir por la ventana Por ello se han creado este super útil gadget Que se instala en la ventana de nuestros autos Con este accesorio nuestras mascotas pueden ver lo que sucede fuera del coche sin peligro alguno Lleva a tus mascotas a donde sea que vayas con este genial gadget Cuando estamos sentado durante un largo periodo de tiempo Suele aparecer dolores o molestias en distintas zonas de nuestra espalda Esto suele suceder en medio de largos viajes en coche Con el tiempo se han desarrollado distintos gadgets y accesorios que nos ayudan a evitar estos dolores Ofreciéndonos una gran comodidad al momento de conducir nuestros autos Así como este asiento masajeador Para mantenernos relajados durante esos largos recorridos O cuando estamos conduciendo mucho tiempo nuestro vehículo Este asiento tiene varios puntos de masaje que van desde el cuello hasta las piernas Pasando por la espalda alta, zonas lumbares y glúteos Maneja con comodidad con este genial gadget Hay energía presente en nuestros objetos con los cuales tenemos contacto Una de estas energías es la estática La cual se puede cargar en algunos objetos dándonos una molesta descarga cuando nos acercamos demasiado Uno de estos objetos que se pueden cargar de energía estática es nuestro auto Y para eliminar esa sobrecarga se han elaborado este pequeño y práctico llavero Está diseñado especialmente para eliminar la estática en cualquier objeto Evitando así esas molestas descargas Tiene un bonito y llamativo diseño y podemos llevarlo en nuestro bolsillo sin ningún problema Las bajas temperaturas durante tiempos de invierno pueden ser agradables para algunas personas Sin embargo cuando se trata de conducir nuestros coches y debido a la temperatura el terreno está lleno de nieve Puede ser un gran inconveniente Es por eso que se han creado artilugios útiles para este tipo de problemas Y uno de ellos son estas alfombras de tracción creadas para ayudarnos a salir de un atascamiento en la nieve o lodo Con solo colocarlas frente a las ruedas que están atascadas Puede asegurar una buena tracción para volver al camino Un genial accesorio útil en tiempos de invierno Mientras conducimos nuestros coches se pueden presentar varias situaciones en las cuales necesitamos de ciertas herramientas Es por eso que todos debemos tener cajas de herramientas en el maletero Sin embargo se han ido creando herramientas más prácticas que cumplan varias funciones Con el fin de ahorrar espacio y hacer nuestras vidas más fácil Una de estas herramientas es este trinquete Que cuenta con una forma muy elegante y llamativa Ya que tiene la forma de una rueda dentro de las cuales se guardan varias puntas de destornilladores Para usarla cuando se requiera Es un elegante trinquete que puedes llevar en tu bolsillo sin problemas Un gadget útil que nos hará la vida más sencilla Durante los tiempos de invierno las bajas temperaturas pueden provocar ciertos problemas en nuestros coches Uno de ellos es el hielo que se forma en los vidrios Quitarlos puede ser un verdadero problema Es para este problema que se ha creado este accesorio Se trata de un raspador de hielo Fabricado especialmente para remover el hielo de los vidrios de nuestro coche de manera fácil Y protegiendo los vidrios de cualquier rayón o arañazos Que pueda ser ocasionado por intentar quitarlo con otras herramientas Es eléctrico Cuenta con diseño compacto y baterías recargables Haciéndolo así Ideal para ayudarnos con nuestros autos en temporadas de bajas temperaturas En ocasiones cuando estamos en nuestros coches en medio del tráfico Es inevitable que olores desagradables se sientan en el interior Así que se han desarrollado aromatizantes o difusores de fragancias Para hacer que el ambiente de nuestros autos sea cómodo y agradable Y una opción genial es este difusor de fragancia Que cuenta con un diseño retro de forma de tocadisco Para darle un toque cool a nuestros vehículos Con solo colocarlo en la rejilla del aire acondicionado Un gadget genial para robar las miradas de todas las personas que suban a nuestro coche Mientras creas un ambiente agradable con una buena fragancia Durante viajes largos siempre es importante mantener un ambiente agradable Entre todos los acompañantes en el coche Para esto los accesorios de entretenimiento son un aliado genial Y esta pantalla es una opción ideal Esta pantalla de alta resolución con un tamaño de 15.6 pulgadas cuenta con Android 9 Una memoria RAM de 2 GB y una interna de 16 GB Está diseñada para instalarse en el techo del auto y brindarles una herramienta de infoentretenimiento a los pasajeros traseros Esta pantalla es abatible Así que podemos abrirla o cerrarla cuando deseemos Además cuenta con conectividad Bluetooth, USB, HDMI y más Un gadget genial para el infoentretenimiento de nuestros acompañantes Al manejar nuestros autos debemos estar atentos a distintos aspectos Uno de estos es la información que nos brinda el tablero Por eso debemos tener una buena iluminación en él Para no perdernos de ningún detalle en momentos donde hay poca luz Se trata de unas pequeñas luces LED que se instalan en el tablero mejorando en gran medida el brillo de iluminación Asegurando que el tablero se vea genial Y facilitando ver esos detalles que nos otorga Un gadget para conducir de manera segura durante la noche Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado este video Recuerda que si te gustó el video puedes apoyarnos con tu me gusta Tu comentario, compartir con tus amigos Y por supuesto no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Nos vemos